Inexertitudes, más incertidumbres seguramente que aquel patídico 20 de febrero del 2015. Si bien pasó mucha agua sobre este lugar, creo que nada con certeza, objetiva, independiente, directa, pueda decir que Alberto Palmero estuviera en ese lugar, se subiera a una moto y que eventualmente hiciera el disparo que en definitiva fuera mortal para Guardia. Por el contrario, Guardia, perdón, Mi Pupilo, se manifestó que, y si bien no ha declarado, constan las declaraciones y todos los distintos testigos que han pasado por aquí han manifestado de uno u otro modo lo que él ha dicho. Téngase presente también lo que dijo uno de los hermanos de Guardia, Jonathan Guardia. Él dijo, no entiendo por qué pasó esto, porque ellos en el último tiempo y a través de la iglesia se habían vuelto a ser amigos y que les llamaba la atención o entender por qué podría llegar a ser Palmero el que dio muerte de su hermano. Esto fue muy claro. Lo dijo el primer día de la audiencia Jonathan Guardia. Diendo que no hay un elemento de la realidad y del expediente que ponga a Roberto Palmero en ese lugar, accionando un arma, un arma que desconocemos cuál es, que terminara dando muerte a una persona que no sabemos a qué hora se dio, que no sabemos en qué lugar se dio. Por eso hablo de que hay más dudas que certezas. Entiendo que aún así y ante algunas hipotéticas incidencias, indicios que pudieran existir no hacen más que una duda. Y la duda en este estadio también es favorable a mi pupilo más allá de su inocencia total y absoluta como la pregonamos. Por lo cual, tanto por un modo o por el otro, sea esto por la inocencia que se pregona y se manifestó en todo momento de mi pupilo, por un lado, o por el otro lado, en el peor de los casos, por la duda razonable, entiendo que debe absolverse mi pupilo y, por supuesto, otorgarse la inmediata libertad debiendo investigarse este hecho, seguramente en consecución de la persona que realmente cometiera el mismo. Gracias. Gracias. Gracias.